Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, para el 2050, cada dos personas una tendrá problemas de visión, especialmente estamos hablando de la miopía. Y esto seguramente tenga que ver con la cantidad de horas que las personas pasamos frente a las pantallas, incrementado este tiempo por la pandemia y este último año. Es por eso que estamos en comunicación vía Zoom con la doctora Cristina Abondesio, ella es jefa del área de oftalmología del Hospital Materno Infantil. Doctora, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por interesarse en este tema, ¿no? Que nos preocupa a todos en realidad. Bueno, doctora, sabemos que estas cifras son realmente alarmantes. Entonces, la miopía, cada dos personas uno lo tendrá en el 2050. ¿Esto tiene que ver con los aparatos electrónicos o lo que ha sucedido en este 2020? En realidad, antes del 2020 ya se estaba hablando de que la miopía era pandémica. Lo que pasa es que ahora esa palabra como que se relacionó al COVID. Pero en la última reunión que hubo en febrero ya se hablaba de pandemia y se esperaba que sucediera, si no tomamos medidas, esa relación de la que vos hablás de tan alta de miopía a nivel mundial. Lo que pasa es que justamente antes del COVID lo que más se incentiva es a la actividad al aire libre de los niños. Y justo vino la pandemia y se provocó el encierro de los niños, ¿no? Por eso ahora se están empezando a hacer estudios comparativos porque eso provocó una progresión más de la esperada, ¿no? Justo queríamos regular eso y lo fomentamos en realidad, obvio, por otra causa muy importante, ¿no? Doctora, usted decía esto, ¿no? Que previo a la pandemia se estaba pidiendo que los chicos estén al aire libre. Estos son algunos de los consejos. ¿Qué otros hay? Vamos a imaginarnos que las clases van a ser presenciales, que durante este 2021 no va a haber más contagios y vamos a volver a las aulas de manera normal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres o como personal de salud o como nosotros periodistas para poder fomentar la prevención de la miopía? En realidad, la actividad al aire libre con pandemia igual se puede hacer con todos los recaudos que ahora se van marcando, ¿no? No es encierro total, sino que se tiene que organizar para que los chicos puedan estar en contacto al aire libre. La actividad de pantalla tiene que tratar de ser exclusiva para el aprendizaje, o sea, relacionados al escolar y tratar de reducir el uso de la pantalla para el juego, principalmente el celular. El uso del celular en los niños ya hasta desde la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Ophthalmología, la Sociedad de Pediatría tiene recaudos en cómo no tienen que manejar los niños. Menores de 5 años tratar de que no lo usen. Y en pandemia vimos chicos que ya a los 3 años estaban horas con celulares. Doctora, uno, esta frase, ¿no? Si no puedes, con el enemigo únete a él. Es muy difícil quizás que hoy los niños no tomen un teléfono celular o no se queden frente a una pantalla. ¿Cómo hacemos como padres para regular? ¿Cuál es el tiempo que decimos, bueno, hasta acá, listo, ya después, más cantidad de horas es perjudicial? Te dejo, pero esta cantidad, este ratito. ¿Cuál sería ese tiempo? Lo que pasa es que ahora vos le tenés que sumar a la actividad que hacen con el celular más las actividades que hacen con los Zoom. Entonces, si van a estar con actividades escolares, se tiene que reducir lo máximo posible. Principalmente el celular y la tablet, porque vos tenés que sumar eso a los videojuegos. El problema es que ahora se te ha dado el videojuego al celular. Entonces, es preferible que lo usen el videojuego en una pantalla grande, de computadora o de televisor, y el celular lo menos posible, que sea solamente para comunicación. Hay escuelas que, porque el problema es que también que hay escuelas que, los chicos no tienen acceso a la computadora y usan el celular para el aprendizaje. Claro, claro. Esto le decía, el celular es lo más perjudicial en cuanto a pantalla, ¿no? El problema es que no hay ningún estudio que realmente diga todavía cuánto de exposición real puede ser perjudicial para la visión. Eso todavía no está. El hecho es que eso los saca del aire libre. Claro. O sea, al no estar regulados, están tantas horas encerrados, que cuando dejan el celular ya es de noche, entonces se pierden la actividad de juego al aire libre. Por eso es que uno no incentiva el uso de la tecnología en ese aspecto, ¿no? Como ámbito de juego. Doctora, ¿cuáles son los signos que tengo que tener en cuenta? Signos de alerta como padre de niños. Me acuerdo, como miope recuperada, operada, se lo digo, el estar, ponerme muy cerca de una pantalla fue un signo de alerta para mis padres. Pero estimo que hay muchos más, sobre todo en la escuela, que a veces se creen que son niños distraídos o que no llegan a copiar la tarea. En realidad, hay algo de base que tiene que ver con la visión, en otros casos con la audición o algún sentido alterado. Ahora, fíjate, algo muy diferente que a mí me pasó en las consultas del 2020, ¿no es cierto? Que los padres no se daban cuenta, porque los chicos no se... Cuando estaban encerrados en sus casas y su actividad era con la computadora, con los celulares, no se daban cuenta que se tenían que alejar, porque todo es próximo. Usan celulares a 40 centímetros, tablet a 70. Entonces, un miope bajo no da signos, los da en la escuela, porque no ve el pizarrón, porque está a una distancia mayor. Entonces, muchos no se dieron cuenta, los padres, que sus hijos no veían bien. Salvo cuando, bueno, lo querían alejar del tele. Pero no están usando tanto el televisor, están usando más que nada pantallas, porque ven series, porque ven películas, porque hacen juegos, pero todo a nivel de una tablet o un celular. Entonces, no tienen muchos signos de aviso. Surgen el control. Ha utilizado todos los controles que no se hicieron durante el año pasado, y ahí se empieza a notar. O los chicos que empezaron con clases presenciales, prefieren que no vean bien el pizarrón. El aula es un lugar donde da mucha información sobre cómo vean los chicos, porque se da cuenta también la maestra que le informa a los padres. Claro. Doctora, los controles que usted hablaba también, sabemos que hay un control obligatorio por parte del pediatra, cuando nacen, cuando son bebés. ¿Se extiende a lo largo de toda la infancia y la adolescencia, o ya depende de cada padre y decir, bueno, seamos conscientes de llevarlos a controlar, porque esto es importante? No, en realidad los controles están establecidos, lo que vos dijiste, desde el nacimiento al primer año, a los tres y a los cinco. Esos son los controles más importantes. Después de eso, que bueno, se hace un control para el primer grado, como vos dijiste, que es obligatorio, y otro que se hace en primer año secundaria. Pero entre medio de ese periodo, si son sanos, cada dos años se tendría que controlar. Bien. Doctora, le agradecemos muchísimo esta comunicación, ha quedado muy claro, y estamos en contacto cuando ya se realice este estudio comparativo, para conocer cuáles fueron los resultados. Bueno, te agradezco, y es importante que se difunda que los chicos tienen que estar al aire libre. Dos o tres horas, por lo menos, diarias. Gracias, doctora.